Señores, y hoy en un rato de famoseo voy a tener una invitada de lujo y es mi querida Irene Ezer, Miss Venezuela 2011 y sabemos que fue una de las Miss Venezuela más reconocidas en el Miss Universo porque casi se lleva esa corona y también le hemos visto actuar, así que bueno mi amor, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Gracias Jean Piero, qué bonita presentación, de verdad, me conmueve mucho que digas eso, que sea una de las Miss más recordadas y sí, estoy bien acá en casa ahorita en esta cuarentena con mi familia, pasándola tranquilos, haciendo muchas cosas o de todo, un poco, un poco de todo Claro, me imagino, bueno, todos andamos así, ¿cómo va esa cuarentena? ¿Cómo lo llevas? ¿Tienes planes? ¿Tienen un horario? Bueno, fíjate que a mí me ha dado insomnio algunos días, la verdad, y me pongo a leer muchísimo en la noche, me encanta leer de una cosa que amo, leer sobre todo y nada, estoy acá con mi hermano, algunos días nos turnamos, un día cocina uno, un día al otro, y ahí vamos, hacemos ejercicios a las 4 de la tarde Sí, tenemos algunos planes, pero no tan fijos Está bien, está bien, pero bueno, al menos están haciendo algo y están en familia, que es muy importante Sí, lo más, sino imagínate que para mí esto fue realmente una bendición porque vine a Venezuela, yo actualmente vivo en México Venezuela por el grado de mi hermano, que fue en Mérida, en el estado de Mérida, se graduó de ingeniero mecánico y vine para la graduación y cuando llego, a los dos días, dicen que ya, cerrado todo, en ese momento me iba a Colombia Exacto, me iba a Colombia a unos premios que se llaman India Catalina, estaba nominada como Mejor Actriz de Reparto por Bolívar y me cancelaron, la producción me llama y me dice, oye Irene, lamento decirte que todas las personas que están fuera de Colombia no van a poder viajar hasta acá porque no nos queremos hacer responsables de eso y al día siguiente que eran los premios, ya cancelaron todo, o sea, realmente sí, fue como una locura Claro, es que me imagino eso de, bueno, de que a todos nos agarró así, bueno, a mí por poco no me agarra en Miami Vamos a hablar un poco de tu participación en Bolívar, en esta serie fabulosa que bueno, la vimos aquí en mi casa, me recuerdo yo y pues nada, quiero que me cuentes esta experiencia, ¿qué tal? Bueno, mira, todo fue una locura al principio porque me llaman, eso fue en noviembre 2016, perdón, noviembre 2017 me llaman y me dicen que por favor grabe un casting, grabo este casting y bueno, a la expectativa siempre de lo que pueda pasar con el casting y luego me dicen, sí, pero tienes que venir ahora para el callback y yo viajo hasta Colombia, hasta Bogotá me voy a Caracol y resulta que me toca hacer el callback con mi compañero José Ramón Barreto que es el actual Bolívar de la serie y fue maravilloso porque ya habíamos trabajado con la Sol Esmeralda aquí en Venezuela, en Venevisión entonces fue como muy íntimo fue muy ameno nos sentamos en el piso, hicimos una propuesta distinta siempre, a él le gusta mucho proponer cosas y bueno, a mí me encantan los actores que propongan cosas que nos salgamos un poco de la línea de estar en una marca en frente de la cámara y ya, sin más bien jugar porque justamente el casting es eso como demostrar las herramientas que tienes como actor y entonces ahí empezamos a jugar a imaginarnos la escena del casting fue la escena en donde ellos están en el parque en España cuando él empieza a darle comida y a imaginar todo lo que hay en Venezuela se me pone la piel de gallina porque recuerdo ese momento y digo, wow o sea, todos los procesos que tuvimos que pasar hasta grabar en España fue impresionante ese día grabando esa escena yo decía, Dios mío, gracias porque además es un personaje maravilloso un personaje que, digamos le pone una curva a Bolívar en el amor entonces, sí fue para mí una gran bendición luego trabajar en Colombia fue grandioso porque además de que estábamos un grupo de venezolanos que nos hicimos muy amigos y como veníamos del extranjero por así decirlo nos quedamos en un hotel entonces éramos Rosemary José Ramón Luis Jerónimo John Guitian y yo entonces estábamos bueno, de amigos también estaba la ecuatoriana Chani Nadán que hace de Manuela de Manuela Sáenz y de ahí nos hicimos como hicimos una complicidad muy linda en donde bueno, a ver hoy no queremos desayunar lo mismo alguien puede hacer unas arepas alguien puede hacer algo alguien entonces, sí nos íbamos comíamos chocolate comíamos de todo íbamos al cine salíamos a comer íbamos al teatro pero la verdad que la pasamos súper bien en ese aspecto luego en el trabajo fue para mí fue muy diferente porque sí fue mi primera producción internacional entonces, sí era como admirar muchísimo a este director que bueno él hizo el cártel de los sapos él hizo Sintetas no hay paraíso que fueron producciones muy grandes en Colombia que no sé si las viste pero han sido muy muy exitosas entonces es un director maravilloso en donde también podíamos proponer mi cosas el tema del acento para mí fue un tema un reto un reto maravilloso bueno, tú estás ahorita ahí en España y digamos que se te puede pegar cuando íbamos hablando por teléfono yo decía él tiene un toquecito ahí que está a punto de salirse el acento español a punto se te pegan cosas pero en este momento yo viviendo en México llego con con este acento venezolano mexicano mezcla rara y me pongo a ver miles y miles de cosas españolas o sea en la casa en la casa de papel la vi por supuesto cable girls velvet y vi un montón de producciones españolas me la pasaba todo el día escuchando música española me la pasaba todo el día en YouTube o sea eso así de que llegaba a la casa a mi habitación y era poner YouTube a ver a ver a escuchar a escuchar a escuchar y claro era difícil porque en el set cuando María Teresa está en Venezuela todos hablaban en venezolano entonces yo siendo venezolana tenía que hablar en español o sea en español de España y y sí fue un reto fue un reto que a mí me daba mucho nervio mucho mucho nervio y me seguía dando nervio cuando salió yo le preguntaba a la gente y decía ¿será que no me dicen? ¿será que lo hice mal? nadie me dice todo el mundo me dice excelente necesito también que me digan alguien que me diga a ver la has cagado joder pero no hasta un día que que me consigo por cosas de la vida hace poco como en creo que en noviembre por ahí a María Valverde una gran actriz española que admiro muchísimo ella hizo María Teresa en la película Bolívar con Edgar Ramírez el director fue Arbelo entonces cuando cuando me consigo con ella tenemos algo en común que es esto del gluten que no comemos gluten y me dice ¿sabes? de algún lugar acá en México porque ella estaba en México en ese momento ¿sabes? algún lugar en donde pueda conseguir algo una panadería algo que no tenga sabes que sea para celíacos que no tenga gluten y yo las conozco todas y entonces empezamos como a hablar y me dice oye cuando empecé a ver la serie te busqué en internet te googleé porque dije ¿y esta española quién es? y yo dije ¡guau! lo lograste lo logré lo logré lo logré lo logré porque dije ok ahí sí porque me está hablando primero una española y segundo alguien que también hizo este personaje que lo hizo maravillosamente ella es una gran actriz claro entonces eso para mí fue que bien que bien aquí tomándome un tecito bueno bueno yo me estoy tomando un tecito pero tipo en estilo sé que también ganaste un premio mejor actriz cuéntame ¿qué tal experiencia? un premio de caracol ¿no? de una organización de caracol un premio de product los products son digamos que una cadena que tiene ya un tiempo preocupada por todas las producciones que se hacen realmente para mí fue muy muy importante estaba nominada con con una actriz uruguaya que estuvo en en una serie que se llama Monzón y yo la vi a ella y dije oh por dios o sea estoy nominada con esta mujer ploma se llama luego nos hicimos amigas allá en Cancún además que bueno fue en Cancún la cosa fue divina era justo el día de mi cumpleaños o sea era así como el suelo mi amiga un vestido usado como fucsia yo estaba la princesa la princesa total mi hermano me acompañó para los premios y sí o sea digo cuando cuando eres nominado a algo si te dan muchos nervios o sea la verdad he estado nominada pocas veces tipo en la universidad como en cosas estuve nominada una vez como en unos premios que se llamaba explosión creativa que era algo como más chiquito pero en este momento estaba toda la industria de la televisión estaba gente de la India gente de España gente alemana gente de todas partes del mundo de Argentina de muchos lugares estaba todo Telemundo estaba bueno cantidad de canales de productoras internacionales y yo me sentí muy 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 nerviosa porque yo decía bueno si no gano no pasa nada pero si gano tengo que montarme ahí y decir algo que voy a decir pero a ver tampoco quiero meterle presión a lo que vaya a decir porque entonces si no gano me voy a quedar con mi curso entonces que fluya lo que tenga que fluir entonces bueno el primer premio de toda la noche fue el mío y fue así de oh my god no lo puedo creer subo al escenario y digo lo primero que digo fue bueno Bolívar se fue a liberar y fue todo el mundo muerto de la risa aplaudiendo y después llega Bolívar así corriendo fue súper gracioso pero sí la verdad fue fue algo que además después de esto un premio sí te da un reconocimiento empezaron a llamarme a hacer castings a participar como en muchas cosas que yo antes no tenía contempladas porque para un actor extranjero migrante es difícil es muy difícil porque tú dices mira yo tengo todas las herramientas yo he estudiado un montón de tiempo me la paso todo el día y toda la noche viendo videos en YouTube haciendo monólogos me la paso preparándome como cualquier actor con preparación a ver por favor volteenme a ver pero luego dices mira tienes que dejarlo fluir tienes que dejarlo fluir porque también el equipo o el productor o el director se da cuenta de que puedes estar desesperado por un proyecto entonces dices no mejor se lo doy a alguien que esté más relajado entonces dices bueno mejor me relajo un poco como creo yo lo que me pasó a mí en mi Venezuela que yo sentía que todo el mundo estaba o sea todas las chicas estaban como muy presionadas y yo estaba relajada relajada vamos a pasarla bien entonces digamos que a partir de este premio de mejor actriz de reparto me relajé fue así como que bueno alguien ya alguien importante como produ dice que estoy actuando entonces a ver ya que pase lo que tenga que pasar y creo que dos a esa presión que ya tenía porque decía a ver necesito actuar esto es una necesidad que yo tengo de toda la vida pero ahorita más porque entonces claro cuando más haces cosas más te vas viendo y más vas diciendo ver trabajar en esto entonces vas y lo haces yo me la paso todo el tiempo haciendo cursos haciendo de todo leyendo de todo entonces digo a ver ya lo que me queda es mostrar lo que tengo y bueno también sé que debutaste como actriz en Benevisión y creo que antes de que ir al Miss para ti era un sueño participar y formar parte de una novela como actriz ¿cómo te llegó a ti el papel que tuviste en Corazón Esmeralda? cuando empiezo todo esto termina perdón cuando termina todo esto en Miss Venezuela en Miss Universo caí en un momento crucial en mi vida en donde yo decía a ver y ahora ¿qué hago? o sea ¿cuál es mi destino? o sea no sabía que era lo que tenía el universo preparado para mí entonces bueno yo me voy a Nueva York a pasar Año Nuevo allá y está Jesús y Chan está él en Nueva York me invita a tomar un café me acuerdo perfectamente en Times Square nos vamos a tomar un café ahí en Starbucks y empezamos a hablar 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 y entonces él me lleva hasta una manager Mariel Sen él me lleva hasta ella o sea me contacta con ella él me dirá yo creo que ella es la mejor no sé qué yo sí toda ilusionada yo decía pero tú crees que ella quiera trabajar conmigo acabo de ¿sabes? de terminar un concurso oye yo no sé trabajar conmigo como actriz porque yo no yo no tengo un trabajo como actriz que mostrar o sea sí lo estudié pero o sea no tengo un video para enseñarle no he hecho una obra de teatro grande no he hecho nada donde pueda enseñarle una carta de presentación entonces bueno yo lo intenté y de ahí me llaman a casting en Venevisión antes de este casting para Corazón Meralda ya había hecho un casting durante Venezuela pero era un casting como abierto no era para un proyecto específico sino era como para ver quién tenía el talento de quedarse en la televisión y recuerdo que fuimos pocas o sea estuvo Mariel Villalobos quién más estuvo estuvo mis Vargas Coelho ella también estuvo me acuerdo que estuvieron que estuvieron varias chicas pero no todas entonces bueno cuando me vengo a Venezuela de Miami que fui a a conocer a Mariel y me cayó súper bien sentí una súper buena energía su equipo su entorno me vengo a hacer este casting de Corazón Meralda y estaba Mariel Villalobos Cheryl Rubio entonces yo decía Dios mío o sea Cheryl Rubio es una gran actriz venezolana que ha salido en esta serie de Somos Tú y Yo tenía muchos nervios me tocó con Eduardo Orozco ese casting y bueno luego fluyó la cosa ya luego me llamaron para decirme que sí era para mí y sí la verdad creo que muy acelerado para ese momento fue imagínate hacer el primer trabajo profesional como protagonista fue fue algo que que digo yo le entregué todo toda mi vida yo me fui a a trabajar con los ecologistas yo me fui a recoger basura a gritar no sé qué me metí en mi grupo de ecologistas tal me metí en el personaje lo más que pude pero obviamente la experiencia lo es todo entonces sí sentía muchísimos nervios sentía muchísima presión estando con tan grandes actores como el dijeronimo Abreu que luego ahora es Bolívar este mi milazo mi milazo maravillosa a mí me ayudó muchísimo trabajar con Dora Mazone y con María Antonieta Duque son actrices maravillosas y ellas me ayudaron muchísimo bueno digamos que que tuve el apoyo de mucha gente en el set de Jesús y Chang también que que él nos preparaba el maquillaje el estilismo grandioso él siempre me bajaba mis nervios antes de grabar y la verdad es que sí yo la pasé muy bien me hice compañera fácilmente digamos que que encajé con todos ellos me sentí bien pero obviamente sí tenía esos nervios de principiante que que ahora ahora digo oye tuve que haber hecho esto esto y esto tuve que hacer mil cosas más o mil cosas menos entonces por eso es que uno siempre quiere más oportunidades para demostrar a sí mismo obviamente que es lo que uno tiene pero sí digamos que ese fue el comienzo de de esta pasión con la cámara porque cuando yo estudié en la universidad era teatro entonces esta relación con la cámara es una cosa que a mí me vuelve loca es una es como una adicción o sea es una adicción bueno si tú ves en los videos de mi universo ahí estoy yo coqueteando con la cámara porque es una cosa que ya o sea ya es algo parte de mí bueno vamos a ir con el primer reto este se llama esto o esto ay dios tenemos reto una de las dos opciones que te voy a dar entonces voy modelar o actuar actuar mi Venezuela o mis universo uy mis universo siendo Venezuela empanada empanada malta o frescolita malta natural o producida oh dios oh dios producida producida bolívar o corazón esmeralda bolívar ok Luis Jerónimo o José Ramón creo que me van a matar aquí me puse a sudar no tienes por ahí un abanico José Ramón vale beneficio o caracol ay beneficio beneficio ok la playa o la montaña la playa total total bueno vamos a mira cómo llegaste a participar en el Miss Venezuela o sea sé que me contaste ahorita de que te dejaron una tarjeta donde tú vivías en Sucre y bueno y así fue como llegaste pero cómo fue el proceso del casting bueno el proceso del casting digamos que sí fue largo porque bueno todos los procesos creo que siempre son largos sobre todo cuando estás probando para algo pero sí yo recuerdo que cuando llego a la quinta Miss Venezuela llego a la oficina de Osmel Sousa está la señora María Caray está Harry Levi están ellos tres y además está la que era en ese momento actual Miss Venezuela yo decía Dios mío querido ok voy a hacer tal y punto voy a llegar con lo que soy yo con mi verdad y ya entonces llego hola cómo está todo el mundo con un traje de baño así todo de cómo se llama animal print y yo dije bueno yo aquí tengo que demostrar demostrar que puedo llamar la atención entonces llego y claro veo a Vanessa Goncalves que era Miss Venezuela de ese año y yo decía qué mujer tan hermosa o sea yo no le llego ni a los tobillos entonces claro yo decía estoy muy nerviosa por la presencia de ella porque yo decía no me pueden comparar con ella sabes ella era una muñeca entonces bueno yo dije ya voy a meterme en mi personaje de la más arrecha y y voy a decir ¿no? entonces empiezo a decir bueno mira yo soy surfista yo estudio en este momento estoy estudiando actuación en la ULA en Mérida estudié en Inglaterra estudié tal yo soy de tal a mí me gusta surfear mi familia tiene una fábrica de chocolates yo hago chocolates digo mi verdad pero claro es la manera ¿cómo lo dicen? todo siempre claro ¿cómo lo dicen? o sea porque si yo llego hola yo soy surfista y mi familia hace chocolates no o sea yo soy surfista a mí me gusta agarrar una ola deliciosa tal y adivinen qué mi familia hace chocolates deliciosos es más traje chocolates para todos y empiezo les doy chocolates tal yo siempre comí chocolates para todos lados ¿te imaginas? me han sabido esos chocolates de unas cosas que o sea no tienes idea no tienes idea de multas de todo de todo me ha salvado los chocolates entonces y fue así como claro súper gracioso pero pero sí entonces ya Osmel de una vez me dijo bueno niña tienes que quedar acá en Caracas tienes que venirte a Caracas y yo ok sí por supuesto y después pensando Dios mío yo no le dije mamá todo esto ¿en dónde voy a vivir en Caracas? bueno no importa yo tengo que buscar la manera tengo que resolver cómo pero nunca hay que decir que no en las oportunidades que uno quiere tener o sea uno nunca puede decir que no puede uno siempre tiene que decir si puedo y tomarte el reto exacto entonces bueno ahí empezar empecé bueno con todos los preparativos yo me acuerdo este veía muchísimo yo soy una loca con los videos como referencia a mí tengo un maestro que me enseñó muchísimo en psicología me enseñó muchísimo a tener siempre referencias entonces yo de fotos tenía de referencia a Irina Chaik ¿sabes cuál es esta modelo? Irina Chaik que es toda bembona yo decía bueno yo tengo una boca grande y a mí me hacía por mi boca cuando me decían boquepato todo el tiempo yo me ponía a llorar porque me decían boquepato entonces yo decía bueno yo tengo que tomar de referencia a una modelo y déjame ver los videos de las mises anteriores entonces yo decía yo decía a mí me encanta la pasarela de Dayana Mendoza me encanta la pasarela me encanta esa actitud avasalladora de Alicia Machado me gusta la elegancia de Bárbara Palacio que tenía esa elegancia como dulce me gusta como la como se dice esto la presencia de Irene Saez entonces yo tenía a todas a todas y cada una de mis referencias estudiadas tú no te imaginas tenía una tenía como una carpeta o sea tenía en mi lado las referencias en la mitad tenía Miss Venezuela 2011 Irene Ezer y luego tenía a todas mis referencias pegadas pegadas y yo las iba estudiando cada día veía un video de una veía un video de otro porque si es importante tener esas referencias yo decía bueno en este momento que es la entrevista tal que a mí las entrevistas siempre me han costado mucho a mí siempre hablar de mí por esto de ser actriz me cuesta mucho porque yo prefiero hablar de un personaje yo prefiero ser un personaje que hablar de mí de mi intimidad ahora es que estoy aprendiendo a decir bueno mira sabes que tengo que decir mi verdad y punto ya no me puede dar miedo ser lo que soy porque más bien soy una persona privilegiada que tiene una familia hermosa que tiene ha tenido una vida llena de oportunidades entonces no ya no más ya no más esto de de esconderse entonces bueno digamos que tomaba como esa personalidad casi que casi que un personaje casi que un personaje lo que pasa es que obviamente cuando eres tú no es un personaje no es un personaje el que tú estás haciendo porque tú no sabes qué es lo que te van a preguntar tú no sabes con qué van a salir pero yo creo que lo más clave en mi participación fue un día que que llegó toda la producción de Benevisión con Osmel llegaron a la quinta todas estábamos muy cansadas todas estábamos este ya agotadas de los tacones los pies sangrando o sea ya lo más era un día casi no sé la semana antes la semana antes de mis venezuelantes yo tengo muchísima energía la verdad yo no sé de dónde yo tengo tanta energía soy una persona que tiene que canalizar la energía porque si no tú no te imaginas es una cosa o sea entonces en ese día en ese momento todas estaban sentadas y yo era la única que estaba buscando agua no sé qué tal hablando hablaba con él y hablaba con los maquilladores hablaba con la señora María ta 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 ay sí y cuéntenme y no sé qué y qué vamos a hacer y tal hablando o chismeando entonces bueno llega la producción justo en ese momento yo voy bajando las escaleras porque yo decía tengo que practicar la bajada de escaleras yo no descanso nunca entonces yo practicando mi bajada de las escaleras llega en ese momento toda la producción de Genevisión con Osmel y yo dije bueno dirán que estoy loca dirán que estoy loca porque yo estoy aquí bajando las escaleras muy divinamente mientras todo el mundo está súper cansado entonces van a decir que yo estoy loca entonces pero yo creo que que ahí se dieron cuenta también que tenía mucha energía y eso quizás ayudó a no ganar en mi Venezuela pero sí a que creyeran en mí sí a que apostaran a mí sí yo creo que sí influyó muchísimo ese día y bueno lo que te digo esta energía que Dios mío y también te iba a preguntar también ¿qué opinas tú de la salida de Osmel con toda esta polémica que hubo? Mira yo creo que Osmel obviamente yo le tengo cariño obviamente me lo encontré hace poquito en República Dominicana que estábamos en un festival también de de cine y televisión él estaba invitado ahí y Osmel es un hombre muy planificador él es un hombre que que planifica todo de una manera para hacer política también a él le gusta le encanta a él le encanta como esa esa ese sazón o no sé como como él le llamará eso pero a él le gusta tener a los medios siempre hablando yo realmente no viví eso pero entiendo entiendo que a muchas chicas sí les pasó y y eso está grave obviamente eso está grave eso eso no puede ser eso ni que es ilegal y eso va en contra de los derechos humanos obviamente porque cuando yo estuve en el mismo Venezuela era una niña que tenía 19 años o sea que iba a saber yo de la vida ¿no? pero sí creo que que también Osmel ya está grande ya él está grande ya es lo que necesita estar tranquilo estar en lo que a él le gusta quizás estar en Venezuela es un poco más difícil para cualquier persona entonces yo creo que sí fue un buen cambio obviamente Osmel lo que hablábamos de la experiencia Osmel tiene muchísima experiencia muchísima o sea él sabe perfectamente que se le puede hacer a una niña para que ella brille entonces quizás la nueva oración no tiene la experiencia que tiene Osmel obviamente porque tienen haciendo a pesar de que fueron grandes mises maravillosas Molly Jacqueline y Nina 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 Cecilia ellas digamos que si tienen experiencia del otro lado es como si yo me pusiese a como si yo me pusiera perdón a preparar una misa quizás la puedo preparar en tres aspectos pero hay muchísimos aspectos o sea hay demasiados aspectos que quizás yo no tengo la experiencia de ser esa persona pero bueno yo creo que hay que darle chance a la nueva organización hay que hay que darles una oportunidad para que ellas demuestren que si pueden yo creo que en unos cinco años vamos a ver excelentes resultados porque todo está en la experiencia que realmente ellas van a estar estudiando todo este tiempo que hay que hacer o sea también tienen experiencia del otro lado de las cámaras entonces eso también o sea la experiencia que ellas tienen como mises va a ayudar muchísimo y ahora les toca irse hacia el otro lado hacia lo que era Osmel en ese entonces pero es lo que te digo o sea Osmel cuántos años estuvo siendo claro el zar de la belleza o sea muchísimo tiempo eso sí toma tiempo como todo mira cuéntame ahora de tu experiencia en el universo quiero que me cuentes muchísimas cosas aquí ay bueno primero sí primero con quién compartiste habitación quién fue tu compañero habitación con Echni que es Miss Paraguay ella era demasiado cómica para mí yo decía no puedo creer esta mujer porque tú la veías y era una Barbie rubia así de repente llegábamos a la habitación y ella se ponía a rezar y yo decía wow no lo puedo creer o sea yo no estoy rezando porque ella sí y yo no y entonces me decía bueno Irene yo voy a rezar por ti también y yo wow no lo puedo creer que bonito o sea me pareció muy lindo compartir la habitación con alguien como ella en ese momento en ese momento todas necesitábamos espiritualidad necesitamos a Dios ¿sabes? necesitamos mucho eso entonces para mí fue perfecto compartir habitación con una personalidad como la de ella y no una personalidad que fuese como la mía que fuese como bueno vamos a ver la competencia tal porque yo soy muy competidora entonces ella para mí fue la bendición de Dios compartir con ella porque ella me enseñó muchísimo a esto de calmar las energías a esto de ¿sabes? de rezar solamente rezar vamos a rezar me decía y yo ok bueno va está bien ¿cómo fue esa presión cuando empiezan a nombrar las finalistas y si no me equivoco tu nombre bueno el nombre de Venezuela lo dejaron de último sentiste presión yo eso lo sabía yo en ningún momento sobre todo en las 15 yo no no sentí nervios yo sabía que a mí me iban a llamar de última porque yo ya había estudiado yo ya había estudiado en mis estudios de referencias que que había algo que decir o sea como que siempre la que elegían al final era una de las favoritas como para generar presión o la tensión en el grupo en el público entonces yo hice mi tarea a mí me gusta hacer mi tarea entonces yo dije no yo en ese momento te lo juro que no sentí nervios ya cuando era el top 5 ahí yo sí dije ups a ver de qué quedo no voy a ganar porque además yo lo sabía o sea era algo que yo lo sentía dentro de mí y o sea yo soñé que gané mis venezuela pero yo nunca soñé que gané el mismo universo entonces yo decía bueno no pasa nada pero y ahí o sea yo estaba ya esperando esperando que me que me llamaran para dar el primer paso y cuando me dicen cuando dicen segundo finalista yo ya tenía un paso adelante ya quizás no lo viste en ese momento pero obviamente mucha gente opina de que claro de que sienten que tuviste que haber respondido en español para sentirte más segura que si esto que si lo otro o sea tú Irene hubieras respondido lo mismo el día de hoy con esa respuesta porque yo siento bueno yo tengo que ser sincero yo siento de que claro yo sé inglés claro claro siempre yo sé inglés también pero yo o sea si yo concursara por ejemplo yo ya lo vieron obviamente me iría por lo seguro y es porque claro le da si ya el concurso sabe que tú hablas inglés vale pero eso te da una seguridad a ti de que puedes pensar la respuesta mientras te la están traduciendo pero es mentira porque ya tú la entendiste y te da más tiempo a pensar porque claro tu respuesta o sea yo entendí la referencia que quisiste hacer pero claro quizás en el momento y la tensión la gente sintió que chocaste mucho y quizás claro sabes pero mucha gente créeme que para muchos misólogos yo que ahorita que estoy muy metido en este mundo de las misas y tal tú eras la candidata ganadora bueno fíjate que sí obviamente o sea durante ya han pasado muchísimos años y ya obviamente he trabajado eso o sea lo he trabajado muchísimo eso fue un saboteo que yo me hice un saboteo que fue bastante drástico porque yo sabía que tenía que responder en español yo lo sabía completamente o sea eso era además de una orden de osmel era algo que yo sabía porque sí es mal es lo que tú dices o sea uno tiene un traductor o sea normal poder hacerlo así y además que bueno si yo tengo algo que soy muy rebelde que me ha me ha costado muchas cosas por esta rebeldía que tengo y bueno sí digo que ahora mismo respondería lo mismo formulado de otra manera y en español claro mira pero igual sé que de un modo u otro la organización te quería dentro de ellos porque estuviste trabajando con ellos si no me equivoco así es o sea cuando cuando termina todo esto cuando wow fue súper difícil porque digo toda la expectativa todo o sea todo cuando salgo recuerdo directamente o sea la ganadora Olivia Culpo estaba al lado de mi habitación entonces ella estaba ahí yo subí a cambiarme me puse unos guantes dije bueno yo tengo que o sea lloré 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 y luego frente en alto vamos que tú puedes entonces bajo y en el mismo ascensor está Olivia Olivia Culpo y cuando salimos del ascensor imagínate la cosa empiezan a gritar yo en todo el concurso había dicho que por favor no me llamaran Irene es más tengo una carpeta en Spotify que se llama don't call me Irene no me gusta como suena mi nombre en inglés y también no me gusta punto lo que te digo de la rebeldía y entonces todos los filipinos que son grandes misólogos empiezan a gritar pero de una manera impresionante Irene Irene y a mí o sea me da una cosa en ese momento que yo digo no lo puedo creer o sea sabes como en los conciertos cuando cuando un cantante se lanza al público y lo agarran así yo decía yo hago esto en este momento y me van a agarrar así y me van a lanzar al techo bueno pero imagínate eso es una experiencia única e inigualable pero entonces luego sí luego durante el Miss Universe estaban digamos que los directores de la escuela del New York Film Academy y entonces ahí yo obviamente dije bueno mira están ellos acá les estaban dando tarjetas a todos a todas mejor dicho y yo agarré mi tarjeta cuando termina todo esto les escribo un correo que por favor cómo hago para ingresar en la escuela entonces nada me voy para Nueva York bueno paso diciembre acá un rato acá y luego me voy para Nueva York digo bueno ya esta es mi oportunidad de estudiar de seguir estudiando porque yo lo que te dije dejé la universidad acá en Venezuela en Mérida para para ser el mismo Venezuela entonces ya necesito volver a estudiar entonces me fui pero cuando estoy ahí me llama Corinne Nicolás que era la directora de Trump Models y entonces también me llama para para hacerme un contrato con ellos para trabajar con ellos pero yo realmente quería estudiar entonces yo realmente me acuerdo que tuve una reunión con con el actual presidente Donald Trump y me dijo a ver este tú qué quieres quieres hacer una fábrica de chocolates aquí en Nueva York y yo le decía no yo yo quiero ser actriz y entonces me decía bueno está bien ir estudiando porque tienes que prepararte tienes que seguir estudiando y y ahí vas haciendo tus cortometrajes ahí vas haciendo tus cosas y luego y luego yo te puedo ayudar en lo que pueda ayudarte pero luego que él se lanza a ser presidente tiene que cerrar su agencia y por eso yo me tengo que ir a Estados Unidos y por eso me fui a a México porque yo decía bueno ya o sea que hago acá si no tengo mi equipo era Trump claro no es o sea ese era mi equipo entonces yo digo bueno igual todavía no tenía nada establecido en Estados Unidos como para quedarme en Estados Unidos entonces dije bueno tengo que probar en otro lugar y por eso fue que me fui a México porque realmente me sentí o sentí que mi equipo se estaba yendo por otro lado donde obviamente yo no quería estar entonces bueno por eso pero fue una gran oportunidad ahí aprendí muchísimas cosas conocí muchísima gente en Nueva York para mí bueno Madrid también me encanta me fascina Madrid que además estuvimos grabando Bolívar allá nos fuimos bastante tiempo allá y pero Nueva York sí para mí fue una experiencia maravillosa donde conocí muchísima gente me hice amiga de muchísimas personas aprendí bueno no te puedo ni explicar todo lo que aprendí ahí para terminar esta preciosa entrevista ¿qué crees que le falta por hacer Irene? ¿crees que tu mejor momento ya llegó o falta por llegar? no falta falta por llegar este sabes que si en mi vida yo he tenido como alguien me dijo hace poco que que yo me desaparecía yo siempre yo siempre me desaparecía pero cuando aparecía aparecía con algo con algo cool algo bien y bueno lo último digamos que fue Bolívar Bolívar y además esta película que también hice que se estrenó en Nueva York que fue un gran éxito que fue hecho aquí en Venezuela con las uñas nos fue súper bien este pero yo creo que que va a venir algo muchísimo mejor algo este que es lo que yo quiero realmente quiero o sea yo yo quería una serie de época yo quería trabajar de época eso era un sueño que tenía de toda la vida ahora mi sueño es acción yo necesito hacer algo de acción para que me vean dando vueltas y bueno pues saltando de un edificio a otro pero sí me gusta así me encanta y como te digo o sea paso a paso y poco a poco yo no puedo pretender querer todo al mismo tiempo es una cosa a la vez porque ahí le tienes que entregar tu energía y así y así vas pero sí todavía tanto muchísimo me encanta pues nada muchos éxitos vamos a hacer el último reto que es preguntas rápidas y bueno esto es lo primero que se te pase por la mente ¿vale? ok vale un color vale vale verde un hobby surfear un aroma chocolate una comida wow una comida una comida una comida ah sopa de coco ok es rica la he probado un qué perdón una ciudad parís ok una canción una canción ay tengo tantas 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 canciones pero sí tendría que ser una de Shakira rabiosa si te vas si te vas si te marchas ok ok un crush famoso mi amado Joaquin Phoenix toda la vida lo amo una actriz que te inspire Nicole Kidman ok y una película wow uy Dios mío querido wow eso es muy muy difícil hombre eso es demasiado difícil pero ahorita Berman ok perfecto bueno mi amor gracias por esta hermosa entrevista que me diste de verdad te lo agradezco gracias a ti un poquito un poco de tu tiempo para ofrecerme no excusa perfecta para ponernos guapos hoy mira darnos tus redes sociales bueno mi Instagram es Irene Eser Twitter que ahora estoy haciendo confesiones de madrugada hashtag confesiones de madrugada es Irene Eser Q y Facebook Irene Eser Irene Eser perfecto mi amor bueno muchísimas gracias mi vida gracias gracias a ti y compartir conmigo te envío un besote y de verdad besitos mi amor besote gracias igual bye 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 ¡Gracias!